Ya tienes buena armonía con tu entorno ecológico, gozas de cabal salud, lograste tumbarte los kilos que te sobraban incluso, no tienes colesterol alto, ni diabetes, ni estás amenazada por una presión cardiovascular alta, gozas de salud. Tú, familiarmente tu familia está equilibrada, no se desvencijó, socialmente tienes un papel que cumplir, vas bien, vas adelante cumpliendo ese papel, pero no vives en gracia. Todo es un castillo de naipes, todo se puede caer, en cualquier momento, porque no está apuntalado, porque no está sustentado en el cimiento primordial que a todos nosotros nos conviene tener, que es vivir en gracia. Y para vivir en gracia, ¿qué necesitamos? Voy a ir, no necesariamente en orden, sino conforme se me vaya ocurriendo. La primera cosa que tenemos que aprender es a orar. A orar. La oración. Pero la oración tiene muchas maneras de hacerse. No nada más es oración de petición. Hay otras formas de orar. Tenemos oración de petición. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas. Yo siempre digo deudas porque así se dijo, así lo inventó Cristo. El Padre Nuestro original no dice ofensas. El Padre Nuestro original dice debita, debita nobis, debita nostra. En latín, traducido directamente del arameo. In nilo tempore. Entonces se dice, en latín, se dice deudas. Yo siempre rezo deudas. Así era. Y con el prójimo. ¿Cuál es la deuda con el prójimo? Si lo vemos como psicólogos, todas las caricias que no les diste. Todo el tiempo que no compartiste con ellos. Todo el reconocimiento que les negaste. Y el tamaño de la deuda lo vamos a medir ahorita. Si cada caricia positiva pesa uno, neuroquímicamente, y cada caricia negativa pesa diez, y esto lo comprobó la NASA, en Cabo Cañaveral, con instrumentos muy avanzados, cuando tú das un grito, un insulto, una agresión, un enojo, desarrollas diez veces más energía en la persona que recibe todo eso, que cuando le das un beso, un abrazo o una sonrisa. Imagínense el tamaño de la deuda si nada más hicimos una buena por una mala. Debemos nueve diarias más intereses moratorios. Pero la realidad estadística es que damos diez malas por una buena. Entonces la deuda es de noventa y nueve y creciendo. Por eso insisto en la palabra deudas. Son deudas que pueden haber ya llegado a ser impagables. Entonces, la oración es el primer recurso. Pero la oración tiene varias modalidades. Brevemente las voy a explicar a reserva de profundizarlas en otras sesiones. La primer forma de oración, la más humana, la que no puede dejar a Dios inmóvil, inmutable, es la que llamamos oración de imprecación. Óyeme, Señor. Escúchame, Señor. Por favor, que se cumpla tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Digamos a la mexicana, ¿no? A la ranchera. ¡Hazme caso! Pero ahorita. Pedir y se os dará. Entonces, ¿qué significa en castellano el verbo imprecar? Exigir, suplicar, reclamar, pedir, gritar. ¡Hazme caso! ¡Aquí estoy! ¡Te necesito! Por eso, la oración del profeta Daniel, sobre Daniel 9, capítulo 9, la usan casi la mayoría de buenos teólogos en oraciones de salvación y liberación, como espada de combate. Espada de combate. Comienza una oración de salvación y liberación, casa diario, diario, diario con esa, y saca demonios. Un pescadero. Y además, el primero que imprecó fue Cristo. En el huerto de los olivos. ¡Oy, Señor! Si es posible que pase de mí este cáliz. Es una imprecación. Y otra en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Entonces, tenemos que aprender a increpar a Dios, sobre todo, no por nosotros ni para nosotros, sino para los que amamos. Por favor, cuídalo, protégelo, te lo encargo. No lo lleves a lugares donde no esté preparado para navegar. Ten misericordia de él. Suple sus errores. Ilumina su camino. Hay muchas formas de decirlo. Si no se ve de constante, ¿no? Sí. Pero una cosa. Aquí quiero aportarles, como psicólogo, aquí sí la psicología sirve, a lo que se llama oración en segundo plano. Lo voy a poner primero como un ejemplo de la informática moderna. En estos días he estado actualizando mis programas. Y aparece cuando yo bajo un programa nuevo, por ejemplo, esta impresora es un programa nuevo, y tardó como ocho horas en bajarse todo el software de la impresora, porque tiene muchas funciones muy complicadas. Además de que el Internet es lento, pero no importa. Y me hace una pregunta. Internet me llega una pregunta de la casa fabricante. Me dice, ¿está usted de acuerdo en trabajar en segundo plano? Sí. Su computadora se va a hacer un poco lenta, pero puede seguir trabajando con ella mientras actualizamos el software de su nueva impresora en segundo plano para que usted no se tenga que distraer ni estar concentrado ahí ocho horas o más. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Positivo. Entonces, la computadora está trabajando en segundo plano y yo estoy trabajando directamente en ella en primer plano. ¿Esto qué significa? Que a soto boche, en el interior de mi mente, estoy comiendo en primer plano. Pero estoy orando en segundo plano. Voy manejando en primer plano, pero voy orando en segundo plano. No dejo de orar mientras estoy despierto. Y es tan fuerte el hábito que se llega a hacer que incluso estando dormido y soñando, sueñas que estás orando. Hagan de esto una manera de vivir. Así se la pasó nada menos que la mother, la madre de San Agustín. ¡30 años! Que su onomástico se acaba de celebrar hace dos o tres días. Eso es lo que hacía Francisco Marto. Rezaba 25 rosarios y salía. Y yo digo, pues, ¿cómo me hacía? Mentalmente. Segundo plano. Estar trabajando. Es más, puedes traer una ruedita en los dedos o un rosario en el bolsillo. O puedes valerte de muchos trucos que te da el psicólogo para no perder de vista que una herramienta para el combate contra la ambivalencia, contra el psicologismo, contra el reduccionismo cientificista, contra el mundo, el demonio y la carne, es la oración permanente. En segundo plano. En segundo plano. ¿Cuándo la vas a hacer en primer plano? Pues, a ver, vamos a rezar el rosario, a ver, vamos a la misa, vamos a la peregrinación, vamos a una oración de sanación, vamos a un evento específico en donde se va a invertir una hora, media hora, diez minutos, no sé, en una oración y no se va a hacer otra cosa más que la oración. Eso ya pasa a ser oración en primer plano. O sea, yo, por ejemplo, trabajo y estoy restando... Todo el tiempo, correcto. Excelente. Te felicito, ¿eh? Y todo el tiempo que pueda uno estar en segundo plano no tiene que comenzar con el creador. No, ni que un orden riguroso y los misterios y ya me equivoqué y me regreso. Síguele. Síguele. Dios no sabe contabilidad humana. Mejor dicho, no la lleva. Yo conocí una persona tan neurótica, ¿sí? Entró en tratamiento con un servidor que si se equivocaba en una sola Ave María sentía que había cometido pecado y tenía que volver a empezar. Llegó a odiar el rosario por su propia neurosis. Terrible, ¿eh? Doctor, yo me distraigo muy fácil y eso me está pasando. No importa, síguele. No he estado rezando tanto porque ya me distrajo. Ay, yo otra vez... Y me puedo pagar dos horas de esa hora de rojar. No importa. Síguele. Síguele. Ya te diste cuenta que te distrajiste. Síguele. Síguele. ¿Te sientes mal por qué? No te escuché, ¿eh? Porque bostezo. Ay, qué padre que bostezes. A ver, aquí voy a introducir un tema que voy a tocar... Ay, sí, por favor, me coquita. Que voy a introducir mañana. Lo anuncio. Es el tema del... No seas perfecto. Porque lo perfecto es enemigo de lo simplemente bueno. Lo bueno tiene un enemigo. Lo simplemente bueno tiene un enemigo. El perfeccionismo. ¿Quién de ustedes reconoce ser perfeccionista? Es tu principal adversario. Te recomiendo que veas la película Tock para que veas del tamaño de tu problema. Tock. Tock. Trastorno obsesivo compulsivo. Tock. Tock. Sí. Con un famosísimo actor de primera línea. Este... Ay. Bueno, ahorita me acuerdo. O lo busco. Tock. Tock, ¿así? Tock. No, la película se tradujo al castellano como Mejor Imposible. Pero su nombre original en inglés es Tock. ¿Sí? No, no es Tom Cruise. Es un güero que siempre hace películas de terror, más o menos. No importa. Entonces, si bostezas, si te quedas dormido, si te cansas, Dios es humano. Es Cristo. Y Cristo sudó sangre. Y Cristo no solo bostezó. Cristo tuvo una angustia espantosa y pidió ser relevado, ser aliviado de esa angustia, de ese cansancio abrumador de cargar con las culpas de todos nosotros. Entonces, ¿quieren ser buenos cristianos? No aspiren a la perfección, porque solo Dios es perfecto. Perfecto. Nosotros somos solo perfectibles, más nunca perfectos. Es más, ¿quieren tener paz en su matrimonio y en la relación con sus hijos? No sean perfeccionistas, porque queréis vos saber qué son los infiernos, suegros, maridos y yernos, perfeccionistas. Perfeccionistas. Y luego seguimos cuando se nos pase las ganas de bostezar. No importa. Y si te sientes culpable, y si no logras quitarte los sentimientos de culpa por bostezar, me hueles a paciente, ¿eh? Espero que no. No creas que ando buscando pacientes. Mejor cúrense solitos, tomando en cuenta lo que acabo de decir. Volviendo a lo que estábamos. La oración, además de imprecación, hay una oración que el mexicano no usa, que la usan más en otros credos. Por ejemplo, en la cultura japonesa, el japonés no va a pedir. El japonés solo va a agradecer. Claro que no es a Dios Padre verdadero al que se dirigen, pero los japonesitos que de buena fe agradecen, Dios los toma en cuenta con algo que se llama Bautismo por Deseo. Y seguramente son personas de buena fe que si conocieran nuestra religión serían católicos. Por eso se llama Bautismo por Deseo. Y el japonés buena onda, el japonés buen ciudadano, trabajador, disciplinado, honesto, serio, científico, etcétera, tiene la gran costumbre cultural desde que se inventó Japón hace, no sé, tres, cuatro mil años, de no ir a la iglesia a pedir. Ellos van a sus templos a agradecer. Agradecer. Hay algo que podría verse como muy privado, pero no lo es tanto. Hace muchos años, cuando yo conocí a Lara, que ahora es mi esposa, me flechó porque un día la oí rezar al amanecer. Y desde entonces, lo primero que hace es dar gracias por abrir los ojos viva. Agradece haber amanecido viva. Amanece un nuevo día. ¿Cómo se le llama a eso? Gratitud. Oración de gratitud. De agradecimiento. De dar gracias por la vida, por la salud. Miren, vamos a hacer ahorita un brevísimo y rapidísimo experimento. Vamos a fijarnos en seis cosas que todos nosotros tenemos y de las cuales carecen dos terceras partes o más de la humanidad. Puede ser que esas dos terceras partes de la humanidad tengan algunas de las cosas que voy a decir. Pero ¿saben cuántas personas de cada cien tienen al mismo tiempo las seis cosas que voy a decir? Seis personas de cada cien. Ahí les va. Salud. Techo para dormir. Ropa para vestir. Comida para comer. Recreación para divertirse. Y educación. Todos los que estamos aquí tenemos esas seis cosas. ¿O no? ¿Cuándo damos gracias por ello? Explícitamente. Los que piensen que no lo hacen empiezan a hacer pero ya. gratitud, gratitud, gratitud porque es infinitamente más lo que sí tenemos que lo que no tenemos. ¿Esos son los laures? Sí, los laures. Gracias, gracias, gracias por la infinitud de bienes que disponemos de los que sí tenemos. Salud, vestido, trabajo, comida, educación y recreación. Bien. Porque lo damos por un. Lo damos, es nuestro privilegio, es más, se lo exigimos. ¿Cómo le vas a este país? Sí. Muy bien. Aparte de la oración de imprecación y de gratitud, está la oración de arrepentimiento, de pedir perdón. pedir perdón por mis faltas, por mis errores. Hay un libro que está agotado, ya no lo he vuelto a encontrar nunca, pero me marcó mucho, se llama Grandes Pecados de Pequeños Santos o Pequeños Pecados de Grandes Santos. Así es como se llama. Y dicen ahí los autores que el justo peca hasta siete veces al día, pero tiene una característica que lo distingue del pecador. El justo pide perdón. Y sobre todo, ojo, pide perdón a sus familiares, pero no como lo dijo Fox una vez. Es que si a este necio lo ofendí, pues le pediré disculpas. Pero eso, sí lo ofendí. No, es al revés. Como te ofendí, como te sentiste ofendido, como sé que te lastimé, te pido perdón. Muchas madres aquí presentes han dejado pasar décadas sin escribir a sus hijos una carta para pedirles perdón. ¿Pero qué hace cuando el hijo le dice ya, ya, ya? Sí, sí, sí. Ya lo hagas. Estás en buro de crédito. No te cree. Y me dice ya, ya, ya. No te cree. Porque muy probablemente no tengo el gustazo de conocer cómo fue tu vida con ellos, pero muy probablemente tus caricias no fueron incondicionales. No solo caricias, lo que, lo que él no me perdona es que su papá se fue, yo me casé con un musulmán y el musulmán no lo quería. Entonces, muchos viajes que hacíamos... ¿Con un qué? Musulmán. Ah, con un musulmán. Al principio lo quería por eso yo me casé con él porque lo que le guste bien me hizo entender que lo quería mucho. Pero ya cuando nació mi otro hijo de él... Se acabó. Se acabó todo y empezó a odiarlo. Entonces quería que se fuera con su papá. Y pues ya no sabía que no... ¿Ven? ¿El problema? Pues entonces tienes una tremenda labor de aquí a muchos años por delante. No importa si tenga 58. Vamos a... A ver, yo acabo de decir que esta formación que estoy proponiendo es para 25 años más allá. No es una conferencia, no es una sesión, no es un libro, es una forma de vivir. O sea, yo no soy un psicólogo de salgo a escena y desaparezco. Yo tomo un grupo, una persona, una familia y nunca la suelto. ¿Por qué? Porque sé que no es lo mismo saber que sentir que hacer. No le contesta la llamada, no contesta la llamada, no contesta los textos. Va uno a su casa... Por más dificultades que me pongas, lo único que estás haciendo es ponerme banderillas. Exacto. Conozco cientos de casos como el tuyo en donde la victoria final se da. Yo te puedo decir, creo que ya lo conté el otro día allá en Santa Teresita. No fue ella. ¿Tú no fuiste? Bueno, rapidísimo. Ah, muy bien. Lo que les puedo contar que algunas oyeron, algunas personas oyeron, es que el chango viejo sí aprende maromas nuevas. mi papá cambió cuando cumplió 80. De ser un padre autócrata, autoritario, duro, como ninguno que yo conociera, a ser un padre tierno, cariñoso, afectuoso y arrepentido de los errores que había cometido de buena fe. y a mí me llevó 30 años de mi vida, todos los días de mi vida, durante un largo periodo de 30 años, buscar convencerlo. Entonces, si mi papá cambió a los 80, ¿por qué tu hijo no a los 40? Porque no has puesto los medios. Los invito a todos a poner los medios necesarios para que nuestros hijos reflexionen. Que la vida no es como ellos la conciben. La vida no es como ellos se las imaginan y mucho menos como la mamaron de papá y mamá. Esa no es la vida. Pues el ejemplo de uno mismo, yo antes era como piensan ellos, ahora pienso diferente. Diferente. ¿Tú cambiaste? Me imagino que no eras hace 40 años la misma de ahorita. No. Entonces, ahora si tú encontraste el radio y estás pensando diferente, tu hijo no está pensando el problema con ese hijo es que él siente que yo lo dejé por... Exactamente. Lo que él sienta, ojo, es indiscutible. Y es muy probable que él siente que tú no te has hecho cargo de lo que él siente. No dice que ya no puede hacer nada que el daño ya está hecho. Es como lo... Le pedía al marido... Correcto. Es como él lo siente y es muy probable que él sienta que tú no lo has asumido. Pero eso sería para una discusión más privada. Nada más considera. Cuando pedimos perdón y estamos en la oración de pedir perdón, no basta con pedir perdón, hay que resarcir el daño a la persona ofendida. Y no podemos resarcir el daño. Ay, fue tantito, ¿eh? Ay, no te quejes tanto, ¿eh? El daño como él lo sienta, el daño como él lo perciba, el daño como él lo esté viviendo. Y no creas que una vez que le pidas perdón, no creas que con la primer carta o la primera ida al cine va a tomar un café. Pedir perdón puede ser el resto de tu vida. No, no le va a caer el 20 a la peor. No es el 20, es el centenario. Ojo, pero no a su manera. No a su manera. No lo sé porque no lo conozco. Y no te conozco a ti también. Usted dijo que... Pero teóricamente, teóricamente, y aquí sí aplica la psicología, es muy probable que tú no conozcas su idioma. Es lo que le estaba diciendo de hace rato porque preguntó que se habló entonces le estaba diciendo ¿cómo se llama tu hijo? Y me dijo el nombre o que tú tienes que pensar como él. Como él. No, no pensar, sentir como él siente. Y le estaba yo explicando eso porque dice que el sábado no fue. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi hija, la más chiquita, o sea, nada que ver. Ahorita no quiere hablarme, yo no voy a forzarla, me quedo calladita, pero le mandé el otro de usted que me dijo, dije, a ver si no me va de peor, le mandé un texto que los quería, no me dijeron nada, pero poco a poquito. Poco a poquito y es como lo dije, ¿qué fue lo primero que dije cuando empecé? Si dispachen para velum, es una lucha que nunca va a terminar. Va a terminar cuando cruces a la otra vida. El umbral. El umbral. Cuando cruces el umbral, ya se acabó la pelea, pero ya tomaste partido. O ya eres corderito o macho cabrío. Porque todo le hace como cuatro o cinco meses me habló como a las once de la noche y él trabaja en un trailer y me preguntaba por qué cuando él tenía catorce o trece años yo no fui a Libre Oriente con mis otros hijos. Pero fíjate, fíjate, te está preguntando y eso pasó cuando tenía catorce. Esto implica que hay un segundo plano en su interior que está al rojo vivo. Trae la matadura a flor de piel de caballo. Está abierta. Está abierta la herida. Ese es un dato importantísimo. Bien, después de la oración de imprecación, de la oración de gratitud, de la oración de arrepentimiento, tenemos la oración de petición. Pedir. Aparte de agradecer, pedir perdón e increpar, simplemente pedir. ¿Qué dice Cristo? Pedir y se os dará. Toca la puerta. ¿Tú crees que el Señor que se ocupa de que las abecillas del campo no se mueran de hambre se va a desentender de sus hijos los que somos nosotros? Entonces, Él siempre nos va a dar lo que necesitamos en orden, pero ojo, en orden a nuestra salvación. No nos va a dar lo que le pedimos en orden a nuestro bienestar físico. puede ser que lo conceda, puede ser, por eso hay que pedirlo. Pero cuando nos niega algo material, cuando nos niega algo en relación al bienestar, es porque Él nos tiene preparados algo mejor. nos paramos de santidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Que todo aquello que nos quite allane el camino para la salvación. Y todo aquello que nos dé sean bules para nadar en el mar proceloso de aquí a la salvación. Es la oración de petición. Pero, aparte de la oración para vivir en gracia, la oración no basta. ¿Qué más se necesitan? Varias cosas. Una muy importante. La permanente confesión y comunión. Mientras más frecuente, mejor. La misa y la comunión. Mientras más frecuente. Confesión, misa y comunión. O siquiera confesión y comunión. Y si no se necesita la confesión por razones obvias, cuando menos la Eucaristía. Es el pan de vida. Es lo que te mantiene vivo en contra de la ambivalencia. Y como psicólogo les digo que mantener el estado de gracia tiene efectos formidables. ¿Mantenerte? Mantenerte en estado de gracia tiene efectos saludables espectaculares. Está directamente ligado el estado de gracia con la producción de tres drogas del organismo. Mantenerte en estado de gracia te genera dopamina que combate el dolor. te genera oxitoxina que te da entusiasmo y te da endorfina que te mejora el sistema inmunológico y te permite envejecer despacio. ¿Segundo cuál era? Repito. Mantenerte en estado de gracia te da dopamina oxitoxina y endorfina repito las palabras dopamina te da energía te da fuerza resistencia oxitoxina te da entusiasmo y analgesia la oxitoxina es la droga que le permite a la mujer tener parto natural como el organismo masculino no produce oxitoxina un hombre que pudiera parir se muere nada más del dolor nada más de eso pero eso me dan tanta risa los pobrecitos LGTBI que creen que pueden en un momento dado llegar a encargar hijos no saben lo que están diciendo las mujeres las que son mujeres se han embarazado y ya salen ahí con el esposo que es hombre y se hace mujer la mujer de hombre si exactamente bueno es el cielo boca abajo entonces estas tres drogas la endorfina te da sistema inmunológico poderoso y longevidad lúcida estas tres drogas las producen sobre todo los santos podríamos analizar mil vidas de santos dos mil cinco mil diez mil las vidas de todos los santos y siempre vamos a encontrar hechos extraordinarios ¿por qué Santa Juana en medio de la hoguera dura seis horas cosiéndose a leña verde cantando? y ya tuéstenme del otro San Lorenzo o San José Sánchez del Río nuestro chamaico de diez años ay mamá ni te preocupes nunca había sido tan fácil ganarse el cielo y luego le cortan la lengua y le cortan la piel de los pies y lo obligan a caminar sobre brazas como si nada claro tenía que morir porque eso era lo que había decretado el presidente Cárdenas el fundador del partido que hoy se llama Morena para que entiendan Calles perdón Calles el fundador del partido que hoy se llama Morena que no siempre se ha llamado así pues fue el general Calles el que ordenó el asesinato de miles de mártires cristeros entre otros el asesinato de mi abuelo pero mi abuelo fue más listo y logró escapar para darme el testimonio que les conté el otro día sobre el pacto de los generales por algo lo dejó vivo porque si no de no haber sido por él esta historia de México no se sabría o a lo mejor se sabría por otros conductos pero no no por su servidor ni de la manera tan profunda tan contundente como yo la he podido plantear gracias al testimonio de mi abuelo y de mi papá por supuesto entonces y finalmente tenemos otras armas extraordinarias ya dijimos la oración y sus cuatro tipos la permanente lucha por el estado de gracia para mantener imagínense una persona que está envejeciendo con lucidez con alegría con entusiasmo con sistema inmune fuerte con poco dolor o ninguno con energía suficiente pues su combate contra la ambivalencia y contra el entorno y contra los hijos ingratos es muchísimo más sencilla muchísimo menos desgastante pero que empiece con ella el cambio acuérdense lo que dijimos el viernes el cambio no empieza por otro y mañana en cambio empieza por el uno por mí hoy 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 como lo único que dejó Fox hoy 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 sabias palabras y no dijo más entonces tenemos finalmente el recurso principal ¿qué hace Abraham cuando Dios le pide la vida de su hijo Isaac y se lleva al chamaco prepara el altar y el chamaco Isaac le pregunta oye papi ¿por qué ahora no trajiste un cordero? Dios proveerá lo que no sabe es quién va a proveer en lugar del cordero él y entonces ya colocado en el altar Isaac se dispone a morir de manos de su padre y en esos momentos pues sabemos cómo Dios reconoce la lealtad de Abraham el sacrificio de Abraham y le hace todas las promesas que le hace Abraham que son extraordinarias aunque por desgracia a lo largo de la historia han sido interpretadas de la peor manera posible con la famosa corriente sionista que se confunde que la promesa de Dios a Abraham es que les escrituró la tierra completa entonces hablando de esta herramienta que quiero despedirme esta noche de ustedes explicándola se va a llamar sobrenaturalización que es la sobrenaturalización la sobrenaturalización consiste en poner a nuestro hijo en el altar y ofrendarlo pero a mí junto con él los dos vamos y nos colocamos en el altar del sacrificio a sobrenaturalizar este terrible dolor de la hija casquibana de la hija atea del hijo indiferente agresivo del que te odia del que no te perdona nos conviene aprender a ponerlo en el altar ofrecerlo pero sobre todo con este pensamiento ¿qué hice yo a lo largo de mi vida? ¿o qué dejé de hacer yo a lo largo de mi vida para merecer esta pena? y qué bueno que tengo esta pena aquí y ahora y no después qué bueno que estoy pagando ahorita en vida y no al cruzar el caso mocho ya saben que es el caso mocho es un caso mocho por el cual se sale todo el líquido de manera interminable que es lo que se sale por ahí la vida y cuándo va a regresar nunca es una expresión tapatía el caso mocho pues del barrio de corona deberías haber del mercado corona ahí la aprendí al mercado corona yo ahí la aprendí le decían las mamás a sus escuincles te vas a ir al caso mocho si sigues de drogadicto entonces en este sentimiento en esta actitud de sobrenaturalizar te colocas tú a pagar tus culpas colocas a tu hijo como colocó Abraham a su hijo ya Dios se ocupará de poner un corderito o unas palomas o a lo mejor una serpiente o coloca lo que para ti es como Jacob coloca lo que para ti más te cuesta hay muchas formas hay muchas cosas que tenemos que colocar y lo primero que nos conviene colocar se llama narcisismo o amor desordenado por uno mismo conocido mejor como soberbia la soberbia como yo como a mí tan fregón que soy o porque yo porque aquel que es tan burro tan malo que es drogadicto mafioso etcétera etcétera porque le va bien y yo que soy tan bueno señor me va mal así es el narcisismo que se describe como desordenado amor por uno mismo a diferencia de la autoestima que es la base del primer mandamiento amarás al prójimo como a ti mismo cuando tu amor por ti mismo es ordenado es autoestima autoaprecio y es cristiano y es natural y eso es lo que Dios quiere para nosotros amate a ti mismo es decir quiere tu bien decide tu bien pero no de modo egoísta desordenado porque entonces incurres en el narcisismo de la juventud actual que se siente en la última coca cola del desierto entonces este sentimiento o esta decisión de sobrenaturalización líguenla siempre al sacrificio de Abraham coloquen sus penas en un altar a mi me tocó algo que les puedo contar con mucho gusto cuando mi hija mayor tenía tres años fue secuestrada por un grupo de ultraderecha en Guadalajara para obligarme a firmar una declaración a favor de ellos y no solo incrustarme en su equipo de mafiosos guerrilleros violentos y puedo decir quienes fueron los tecos de Guadalajara han pasado muchos años y me dijeron no te queremos no queremos dinero nada más queremos que sedas y firmes y te unas a nosotros tienes un puesto muy importante en la universidad jesuita del ITESO y te queremos con nosotros no en la izquierda y si no firmas y si no te vienes para acá no volverás a ver a tu hija lo recolgaron platiqué con mi esposa lo discutimos cuando me volvieron a hablar no volverás a ver a tu hija les dije no firmo nunca pues no la volverás a ver yo ya se la entregué a Dios hice el sacrificio de Abraham está en el altar de Dios hagan con ella lo que quieran su nombre está detrás de un crucifijo y si habrá de conservar la vida será voluntad de Dios y si no también y colgué pasaron tres días y la niña llegó a la casa caminando ocho días después de su secuestro y no se acordaba más que de que había comido muchos dulces y visto mucha televisión ella no sufrió un trauma gracias a Dios pasaron muchos años como diez años y un día uno de los secuestradores arrepentido me buscó para decirme por qué no habían matado a la niña pues mira es que nosotros nos considerábamos intelectuales de derecha y no asesinos ni secuestradores profesionales y la verdad Juan es que no hallábamos cómo resolver el problema de qué hacer con el cadáver de tu hija por eso te la soltamos porque no quisimos enfrentar la bronca y ahora qué hacemos con el cuerpecito Dios se vale de causas verdaderamente sorprendentes para hacer lo que a él se le antoja pero qué hubiera pasado si yo hubiera cedido desde luego no estaría aquí y tal vez ni siquiera estaría vivo porque era ingresar a un grupo violento a un grupo que ponía bombas y que hacía secuestros y que causaba graves problemas desde la ultraderecha a México en diferentes etapas de la vida política de México ahora no tienen tanta fuerza ya están prácticamente disueltos de hecho ahora por ahí quedan algunas sociedades como la del yunque por ejemplo cuando me acusan a mí de yunquista ay pues ellos solo se secuestraron a mi hija a mí ni me acuses de eso yo no tengo nada que ver no importa cuál sea el problema al cual nos enfrentemos hay que sobrenaturalizarlo que tu hija que te cerró la puerta en las narices que te dijo que no regreses a su casa si le hables de Dios escribe su nombre lo pones detrás de un crucifijo aunque ella no se entere ahí te la encargo y te concentras a lo tuyo a trabajar a vivir pero no creas que eso te va a dar una paz absoluta te va a mitigar la tristeza te va a dar energías entusiasmo fuerza todo lo que dijimos que dan las drogas que produce el cerebro cuando uno vive en gracia pero la lucha va a continuar siempre habrá lucha porque la vida del cristiano en la tierra es una milicia permanente por eso cuando morimos descanse en paz pero es hasta la muerte no antes entonces dispongámonos al combate con todas las herramientas que hoy hemos visto sabiendo que la ecología no basta la biología no basta la medicina no basta la psicología no basta la filosofía con todo y que aporta respuestas maravillosas no basta hay que entrar en el terreno teológico hay que aprender a vivir en gracia permanente hay que vivir en oración permanente de segundo plano hay que vivir siempre si quieres la paz prepárate para el combate para la guerra y una herramienta que también me encantaría mencionar como algo que nos va a dar mucha luz en esta guerra parece mentira pero es muy importante aprender historia y no porque yo sea un historiador y quiera vender mis libros de historia que también quiero hacer principalmente es porque la historia se conoce con un nombre insuperable ¿cuál es el nombre que los grandes cerebros de la historia de la vida en todos los países del mundo y en todas las disciplinas le han dado a la historia? es la ciencia la historia es la maestra de la vida así se le conoce a la historia la maestra de la vida algo que dejamos de hacer hace décadas es leer las vidas de los santos en casa conocer sus vidas algo que les agradezco profundamente a mis padres es que desde muy chiquitos todavía no sabíamos leer ni escribir y ya para nosotros nuestros amigos ¿quiénes eran? los santo domingo sabios san juan bosco santa juana de arco la reina isabel santa isabel de hungría san fernando rey de españa san esteban de hungría san enrique de inglaterra eso sí puros príncipes porque papá quería que fuéramos príncipes que fuéramos líderes y él nos enseñaba ser líder ser político bueno cuando conocimos la vida de sir tomás moore santo tomás moore el gran canciller de inglaterra siempre nos metió esa idea puede ser santo siendo político nada más tienes que aceptar el cadalso porque no sabes cuándo te van a cortar la cabeza los mismos como enrique octavo que te eleven al máximo nivel porque el cristiano que no está dispuesto a dar la vida por defender a cristo y defender la verdad no merece llamarse cristiano así de simple bueno queridos amigos pues los dejé muy pensativos por lo que veo me alegra muchísimo el actor se llama Jack Nicholson Jack Nicholson bravo si es el autor el actor si todo no no el tenedor aquí la cuchara veanla por favor para que se pitorren infiltrados 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 bueno pues terminamos con una oración como ven nos ponemos de pie ¿qué?